Soy presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos da mucho gusto estar aquí en Puerto Vallarta. Estamos haciendo un recorrido nacional para promover esta asociación civil. Esta es la entidad número 25 que vamos a visitar. Ya nada más nos faltan 7, que a lo largo de este año hemos estado visitando. Con los diversos municipios en los que estamos trabajando. El Movimiento Nacional por la Esperanza es una asociación civil en donde participan líderes de diversos partidos sin partido. Busca el buen vivir. Formamos parte de la llamada Cuarta Transformación. Aunque no pretendemos ser partido, ni local ni nacional. Ni ser un grupo al interior de ningún partido. Sino un movimiento ciudadano, independiente, civil. Que busca hacer llegar respuestas positivas a la gente. A lo largo de casi 15 años que tenemos de trabajo, hemos logrado conseguir mucha ayuda a diversos municipios. Así como a diversas organizaciones. Y ahora que tenemos un gobierno federal más cercano a nosotros, creemos que vamos a poderlo lograr más. Por eso estamos aquí en Puerto Vallarta. Vamos a tener más tarde una reunión con diversos presidentes municipales de la región, incluido en este lugar. Y tendremos una asamblea en Bahía de Banderas. Perdón, el presidente municipal que vamos a ver es el de Bahía de Banderas. Bahía de Banderas. Y otros presidentes que van a llegar. Vamos a tener una reunión con ciudadanos de Bahía de Banderas en la tarde. Y nos iremos para Tepic. En Tepic vamos a inaugurar mañana una calle que se consiguió a través del movimiento con la regidora del municipio, Nadia Bernal. También nos reuniremos con autoridades municipales de la región. E iremos a Jalisco con X, a una reunión con trabajadores del campo. Después iremos a San Blas. Mañana nos regresamos a la Ciudad de México para estar pasado mañana en Chalco. El fin de semana iré a Sinaloa. Vamos a ir a diversos municipios del Estado. Tareño, Toclán, Alvarado, Guamuchis, Ahome, Juliacán, Encuerte y Guasá. Como parte de este esfuerzo de trabajo de organización. Estamos buscando tener un millón de afiliados. Ya estamos muy cerca de la meta para poder seguir logrando los beneficios. También estamos organizando talleres de capacitación para que los líderes y la gente que quiera acceder a los programas de diverso tipo que ya se aprobaron, conozcan las reglas de operación y puedan acceder a ellos. Ese es el motivo de nuestra visita. Nos da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Ese es nuestro programa de trabajo. Y si hubiera preguntas, pues con mucho gusto, o si hubiera algún agregado de alguno de los integrantes del presidio. Y si no, si hubiera preguntas de los periodistas, con mucho gusto las intentaremos. Hay malestar en Puerto Vallarta porque el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador anunció 650 millones de pesos para invertir en zona marginal y en cuestión de una semana fue retirado este apoyo. Que decirle a la gente que esperaba estos recursos y si Bejarano se compromete a poner su granito de arena para que este recurso sea prioritario para el próximo año. Si no, tengo conocimiento que se haya retirado esos recursos, al revés. Lo que se está buscando es que se incrementen. Pero si los 650 no los garantizaron, ¿cómo van a incrementar? Sí se van a garantizar, van a llegar y se van a incrementar. Eso es lo que yo tengo de información. Se busca priorizar justo el desarrollo en las zonas donde hay más necesidad. Seguramente hay alguna interpretación equivocada acerca de los recursos, pero en todo el país no solo no se están disminuyendo los recursos para las zonas marginadas, sino al revés. Se están incrementando a través de muchos programas, de caminos rurales, de puentes. Se están concluyendo clínicas, hospitales. Se están haciendo llegar becas para los jóvenes, para que son marginadas. Se están apoyando para la construcción de diversos proyectos y falisco personalización. Seguramente hay una información que no corresponde con la verdad, porque además el presupuesto que se aprobó es facultad de la Cámara de Diputados y no se pueden eliminar partidas discrecionalmente. Por eso se aprueba por la Cámara de Diputados. Los trabajadores del Issste también se manifestaron hace unos días por la falta de recursos federales que suspende Andrés Manuel López Obrador para la construcción de un nuevo Issste. No, eso no es así. Hay mucha mala información por lo que estás a percibir. Al revés, lo que se aprobó es que se terminen de construir los hospitales que están a medias. Lo que sí se está evitando o se está racionalizando es el ejercicio no transparente de recursos públicos. Habría que ver ese proyecto en específico, de qué se trata y dónde está, pero no es la idea. Se trata de incrementar el sector salud. Hay muchos hospitales y clínicas en el país que están a medias y que se les invirtió y no funcionan. Quizás lo que se está haciendo es primero terminar los que quedaron inconclusos, ponerlos a funcionar y luego hacer otros. Pero tendría que revisar exactamente... ¿Está usted en contacto directo con el gobierno federal? A través de los diversos funcionarios hemos tenido forma de estar enterados de los diversos programas. No al detalle porque yo no soy funcionario público, pero sí cuando se nos informa o se nos pregunta, como en el caso, pues podemos indagar. Sí puedo saber. Si tú me das los detalles de qué hospital se trataba o se trata, en dónde se iba o se va a construir, con mucho gusto averiguamos y vemos qué respuestas se pueden. Gracias. Es René Bejarano, líder de este grupo de Movimiento Nueva Esperanza, quien está ofreciendo una rueda de prensa ante medios de comunicación y algunos simpatizantes. Como acabamos de escuchar, necesita más detalle de la información respecto a los 650 millones de pesos que el gobierno federal retira para este año a Puerto Vallarta y las protestas de los trabajadores del Issste para la construcción de una nueva unidad médica en favor de esta institución. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook.